En línea de acordeones se escucha un rey vallenato Ay los años no vienen solos yo les digo la verdad El gallo quiere ser pollo y el pollo quiere pelear El gallo quiere ser pollo y el pollo quiere pelear Cuando el hombre esta novato todo lo quiere saber Cuando llega la vejez quiere volverse muchacho Cuando llega la vejez quiere volverse muchacho El viejo recuerda los tiempos pasados El viejo recuerda los tiempos pasados Y el muchacho espera sus mejores años Y el muchacho espera sus mejores años Así como es Aguroamaya en Barranquilla Ay en mi modo de cantar pa' todo tengo remedio La contra del embustero es decirle la verdad La contra del embustero es decirle la verdad El pícaro de provincia lo conozco en la juzgada Cóbrele de mañanita pa' que vea como le paga Cóbrele de mañanita pa' que vea como le paga El pícaro tiene esa propaganda El pícaro tiene esa propaganda Que coge el billete Que coge el billete Pero no lo paga Lo tiene en la mano Lo enseña y lo guarda Lo tiene en la mano Lo enseña y lo guarda El pícaro tiene esa propaganda Que coge el billete Pero no lo paga Para mis amigos Ives Saleve Y Rodrigo Ortega Con el corazón caribe Javier Fernández Maestre Y Álvaro Álvarez En triple A José Ángel y Jorge Mario Los hijos de Mayo Colón Juan Carlos Cleana Juan Carlos Cleana Un edil responsable Gózatelo Nene Soperrán Hay para una mujer bonita Un hombre aparentador Y para la botellita Uno que le gusta el ron Y para la botellita Uno que le gusta el ron Hay para una mujer celosa Yo tengo la cucharada Vacile con una y otra Pa' que vea como se calma Vacile con una y otra Pa' que vea como se calma La mujer celosa La mata la duda La mujer celosa La mata la duda Vacile con una Vacile con otra Vacile con una Vacile con otra Si tiene una fea Busque una bonita Si tiene una fea Busque una bonita Si tiene una flaca Busque una gordita Si tiene una vieja Una pelaita Que sea quinceañera Nueve en punto Continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato En Sali 304.3 FM Y bueno, escuchamos La canción del maestro Leandro Díaz La Contra Un merengue vallenato Interpretado en la voz por El compositor periodista también Escritor Jorge Naín Ruiz Por supuesto Julián Rojas Teram Rey vallenato Año 1991 Es quien interpreta La acordeón Esta canción Hizo parte del disco Tributo al maestro de maestros Grabada en el año 2013 A propósito de la muerte del maestro Leandro Díaz Bueno y recuerden que línea de acordeones se transmite de lunes a domingo de 9 a 11 de la mañana por Sali 304.3 FM Y bueno, por aquí les extendemos un gran saludo, un gran abrazo a una persona que siempre está bien en sintonía de línea de acordeones Saludos para él, el popular mocho que está allá al ladito de la parada de la escuela 24 de junio en Pueblo Viejo Con su frutería, saludos para él Un abrazo para el mocho que siempre está bien pendiente en sintonía de línea de acordeones Y bueno, ojalá que hoy sí se le haya quitado el frío Bueno pues, continuamos con la crónica de Julián Rojas Teram Justamente llegaría después de su presentación en el año 88 pues la oportunidad de participar en el Binomio de Oro En el año 1991, cuando solo tenía 20 años de edad, se coronó rey del Festival de la Leyenda Vallenata en la ciudad de Valledupar Derrotando al favorito reconocido acordeonero Juancho Roy, fórmula musical de Diomedes Díaz en ese momento Juancho era un amigo muy cercano de Julián, incluso lo invitó al festival donde se presentaría el concurso de la categoría profesional Ya en Valledupar, Juancho le pidió que se presentara pues con el fin de darse a conocer Julián se sorprendió con la propuesta y bueno, le contestó que era imposible hacerlo Pero Juancho era muy generoso, lo convenció, lo inscribió y le puso a su disposición los acordeones que eran de su propiedad Se inició el concurso con la participación de Juancho y Julián y un número de acordeoneros profesionales destacados Ambos lograron clasificar y llegaron a la final De acuerdo a las normas establecidas, Juancho realizó una buena presentación Pero el intervenir Julián alucinó al público y jurados con la ejecución del acordeón Cuando tocó el paseo La Estrella de Juan Muñoz, El Merengue, El Mango de la Plaza de José Rondón El Son Alto de Rosario de Alejandro Durán y La Puya, La Fiesta de los Pájaros de Sergio Moya Molina Bueno, algunos de los jurados integrados por el periodista bolivarense Rodrigo Barraza Salcedo Periodista y abogado Armando Benedetti Los acordeonistas Emiliano Zuleta, Orángel El Pange Maestre y Beto Villa Al deliberar solicitaron tener en cuenta la trayectoria de los acordeoneros En algún momento contó Emiliano Zuleta que rechazó de inmediato la petición y afirmó categóricamente Las presentaciones han sido muy buenas, pero la de Julián fue magistral Aquí no se califica quién es más conocido, les doy un ejemplo Si a mí me ponen a boxear con Mike Tyson y lo noqueo, ¿quién es el ganador? Al tomar la decisión final los jurados eligieron a Julián Rojas como Rey Vallenato Juancho con su actitud gallarda propia a su estirpe aceptó el segundo puesto Esta parte del Festival Vallenato tiene mucha tela que cortar Ahorita, después de esta pauta musical, venimos con la versión de Julián Rojas De los acontecimientos acadecidos en ese Festival Vallenato del año 1991 A propósito este año de celebrarse la versión número 50 Por supuesto, el Rey de Reyes, cuarta generación Es la cuarta versión de Rey de Reyes a celebrarse en finales de abril En la ciudad de Valledupar Vamos a escuchar una de las canciones más reconocidas del maestro Julián Rojas La letra le pertenece a Wilmar Bolaño La canción ya por nombre Quiero Volar Hace parte del disco Combinación Vallenato del año 2001 El volumen 5, Junior Santiago Que en ese instante hacía parte del Binomio de Oro Por supuesto con Julián Rojas Que en ese momento hacía parte del conjunto Los Diablitos Nos traen este excelente tema aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato en Sali 304.3 FM Yo escucho línea de acordeones El sentimiento de Julián para Rosana y Valentina Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó ¿Qué importa? Más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz ¿Qué culpo tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Amigo Amigo Nando de Luque Por los buenos tiempos Música Para José Carreño Y el tercerista de oro Y Juan Pablo Arrieta ¡Ay, hombre! Música Ojalá que yo no te tenga que ver Con otro amor más tarde porque voy a enloquecer Tú verás si me haces coger carretera Que estoy buscando vía y tú no te das cuenta Yo soy tu prisionero cual pájaro herido En tu cárcel las puertas de tu amor abiertas Y yo no doy para escaparme Estoy más que seguro que ya de mi vida Te cansaste, soy terco pero como hago Si eres mi nido eres mi cárcel Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amansas en tus aulas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amansas en tus aulas Quiero salir volando Quiero salir volando pero tú siempre me atras Escuchas línea de acordeones Por los 104.3 en el FM Mi amor, en tu día te dedico esta canción Hoy que estás cumpliendo años mi amor Los angelitos y yo Tus familiares y amigos Te vamos a felicitar Te vamos a felicitar Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mil bendiciones rogaré para tu vida Para que siempre mi Diosito te bendiga Cariño mío porque has cumplido un año más Que cumplas muchos pero muchos muchos años Para tener la dicha de seguirte amando Con todo el alma como se ama de verdad Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños Y que Dios te dé una larga vida Cuide todos tus días Y te dé felicidad Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños Y que Dios te dé una larga vida Cuide todos tus días Y te dé felicidad Feliz cumpleaños mi amor Felicidades mi vida Ay mi amor Hoy que estás cumpliendo años mi amor Un coro de serafines Ha venido desde el cielo A desearte felicidad A desearte felicidad Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños Es el deseo de todos tus familiares De tus amigos y de este ser que tanto te ama De corazón te deseamos prosperidad A Dios le pido te proteja donde vayas Que nunca cambie la nobleza de tu alma Y me de vida para amarte más y más Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños y que Dios te dé una larga vida Cuide todos tus días y te dé felicidad Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños y que Dios te dé una larga vida Cuide todos tus días y te dé felicidad Feliz cumpleaños y que Dios te dé una larga vida Cuide todos tus días y te dé felicidad Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños y que Dios te dé una larga vida Cuide todos tus días y te dé felicidad Feliz cumpleaños mi amor Muy bien 9 con 14 minutos Continuamos en línea de acordeones Desenlazando la pasión por el vallenato en Salitre 104.3 FM Y bueno escuchábamos la voz de Alex Manga La acordeón de Julián Rojas La canción le pertenece a Romualdo Brito López Los Angelitos y yo Esta canción hace parte del disco Los mejores cantan a Romualdo Brito Ese es una producción de dos CDs Un disco doble Las mejores canciones de Romualdo Brito Interpretadas por los mejores cantantes Y acordeonistas de la música vallenato Bueno Alex Manga y Julián Rojas fueron compañeros de conjunto en Los Diablitos Julián Rojas hizo parte del conjunto de Los Diablitos Pero en los CDs como tal Aunque tenemos todos los CDs Incluso originales No aparece que las canciones grabadas por Julián Debe ser que las grabó Margele todas Pero en las presentaciones en vivo Si está Julián Rojas Y ahorita por ahí tenemos Tenemos para el fondo musical Un mosaico super extenso Como 12-13 minutos Las canciones de Los Diablitos En la voz de Alex Manga Por supuesto con el acordeón de Julián Rojas Bueno continuando con la crónica De lo que fue el Festival de la Leyenda Vallenata La versión de Julián Rojas Bueno comenta que Bueno Juancho Roy siempre Cada vez que llegaba a Bogotá Se residenciaba Donde vivía Julián Rojas Lo llamaba y en una de esas venidas Antes del Festival del año 1991 Lo llamó y le manifestó Que se iba a presentar en Valledupar Que lo acompañara Para que le colaborara Y lo asesorara Bueno Julián Rojas Sorprendido con la invitación de Juancho Pues le dijo El problema es que yo no tengo Ni 5 pesos para viajar Me dijo No te preocupes Yo te pago todo Ahí mismo le compró los tiquetes En el avión Y viajó en abril Para estar con Juancho Roy En el Festival Bueno Julián Rojas Continúa su relato Y dice Bueno Juancho me bajó En la casa de un tío Y diariamente Me daba un viático Para mi gasto Juancho practicaba Y yo lo asesoraba en ello Un día en un descanso Que él tuvo Yo cogí el acordeón Y con los muchachos Enganché a tocar Y él se presentó corriendo Con el seño fruncido Y me dijo Julián Que era como me decía Por cariño ¿Por qué no te presenta? Y yo le contesté No yo vine para ayudarte a ti Me dijo Si te presentas Te van a conocer Y de pronto sale algo bueno de ahí Me convenció Y entonces Me acordé que no tenía acordeón Y Juancho me dijo No te preocupes Las mías son tuyas Y así fue que se inscribió Y se presentó Y ganó Julián dice Bueno Juancho se equivocó Al escoger algunas canciones Como lucero espiritual Esa noche Muchos que estaban con él Se fueron Y yo siempre estuve ahí Consolándole Le decía Juancho ¿Qué hago por ti mi hermano? Y él como siempre Me cogía la cabeza Y me decía No Julián Tú no tienes la culpa Tú ganaste bien Nosotros concluimos Que además de escoger El paseo lucero espiritual Y tocarlo caseteado Juancho se equivocó Insistiendo a Julián Que se presentara Bueno pues El jurado Bueno ya lo mencionamos Hace algún rato Por ahí Incluido por Emiliano Zuleta El pangue maestre Beto Villa Dos reconocidos periodistas Bueno A lo largo de la historia Por ahí Jairo Díaz Granado En uno de sus escritos En sus investigaciones Comenta que Emiliano Zuleta Después de tanto tiempo De ese festival Del año 91 En alguna ocasión En una parranda Mencionó Que bueno Que definitivamente Si ahora Al transcurrir De los años Decía que bueno Que Juancho Tal vez si era Merecedor De ese primer De ese primer puesto En el festival De la leyenda vallenata Y que Ellos de repente Pues en el momento La evolución Lo que presentó Juancho Roy Pues en ese momento Pues no lograron ver Pues la visión Que tenía Juancho Del vallenato Pero bueno Pues desafortunadamente Como lo dijo Jairo Díaz Granados Ya es muy tarde Para correcciones Para cosas Y Julián Rojas Bueno sin quitarle méritos Es un rey vallenato Sí señores Y lo ha demostrado Se ha coronado En todos los festivales Incluso en el En el cuna de acordeones En Villanueva Es rey de reyes Entonces bueno Pues no se le pueden Quitar los méritos A Julián Rojas El acordeonista Al cual hoy Le estamos haciendo Un programa especial Aquí en línea De acordeones Bueno y para Como quien dice Las palabras Dicen mucho Pero más Dice la música Así que vamos a escuchar Justamente a Julián Rojas En tarima En el festival De la leyenda vallenata Versión número 41 En el año 2008 Cuando ganó Cristian Camilo Peña Interpretando Un paseo Del viejo Emiliano Zuleta Vaquero Se llama El gallo viejo Así que vamos a escuchar A Julián Rojas Con este paseo Desde la tarima Del parque De la leyenda vallenata La tarima Colacho Mendoza El parque De la leyenda Consuelo Araujo Noguera Y este es Julián Rojas Quien este año También volvió Al festival vallenato En la categoría Rey de Reyes Versión número 50 Vámonos aquí En línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato En sali 304.3 FM Y ahora Línea de acordeones Se escucha Por Ranchería Estéreo El parque de acordeones Hay una noche en Villa Nueva, se quiso otoño, lucí conmigo A veces me imagino que fue la gente que lo aconseja Dígamele a Toño, a Toño mi hermano, que él está muy pollo, ay, y yo soy muy gallo Que él está muy pollo, ay, y yo soy muy gallo Y yo soy muy gallo Y yo soy muy gallo Ay, la pelea del gallo viejo, eso se debe de respetar Que pelea si no fallo, y eso depende del buen gallero De tener cuidado, con quien se pelea No tiene ni idea, ay, la clase de gallo No tiene ni idea, ay, la clase de gallo No tiene idea, ay, la clase de gallo viejo, eso se debe de respetar Los compositores también suenan en línea de acordeones Ay, deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual, tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huellas, dejaron huellas, que gran pesar Llegó el invierno, gotas de lluvia, que lentamente cayendo van Llega a la tierra, le da su aliento Y los rosales, con esperanza quiero de ti, gotas de lluvia, moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí, que me lo diga sin un rencor Y es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Yo reclamo el mismo trato cuando tú fallaste y yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Música Música Muy conveniente que tú comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe serte Que yo te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretexto para marchar Pero recuerda también fallaste Yo si te pude, yo si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia, moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo diga sin un rencor Y es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Y es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Me callo, mejor me voy Gustavo Gutiérrez, el flaco de oro Esta canción, bueno, grabada en principio Por el binomio de oro Rafael Orozco e Israel Romero Esa canción, bueno, fue todo un éxito En los años 80 Y bueno, pues cuando Gustavo Gutiérrez Cumplió años de su carrera musical Grabó un disco que se llama Gustavo Gutiérrez Canta Eso fue en el año 2013 Y bueno, pues bastantes acordeonistas Cantantes de la música vallenato Grabaron sus mejores obras musicales Y una de ellas es este tema No sé pedir perdón Que lo interpreta Fabián Corrales El odontólogo acompañado de Julián Rojas, Rey Vallenato Año 1991 Bueno, hasta ahora de la mañana Recuerden que línea de acordeones Se transmite de lunes a domingo De 9 a 11 de la mañana Saludos a todas las personas Que a esta hora están bien pendientes Del programa Bueno, nos reportan sintonía Desde el CEO bolivariano Luis E. Reque Márquez Varillas Saludos para todas las personas Un abrazo y un gran beso A todas las personas Que nos están escuchando A esta hora de la mañana Están escuchando el programa Línea de acordeones Bueno, aunque Julián Rojas En las caratulas de los discos Los Diablitos Donde hizo parte del conjunto No aparece En esta presentación en vivo Con Alex Manga Está justamente Interpretando el acordeón Julián Rojas Y canta Alex Manga Bueno, y recuerden que también Nos pueden ubicar en las redes sociales En nuestro Facebook Josué Díaz Vela Nuestro Twitter Arroba Díaz Vela Nuestro Instagram Josué Díaz Vela Y en la página de Facebook De Salid 304.3 Donde va a encontrar Los enlaces Que lo envían directamente A nuestro canal de YouTube En donde Va a encontrar Los 116 programas Que se han realizado Hasta la fecha Hoy estamos haciendo El programa Número 117 Bueno, también nos puede ubicar En la emisora Ranchería Estéreo Con nuestro amigo Osvaldo Gómez Toledo Quien transmite Desde la ciudad de Bogotá Bueno, vámonos con más música Y ahorita continuamos Con la crónica De Julián Rojas Terán Y bueno, bueno, bueno Vamos a escuchar una canción Que también grabó El Rey Vallenato Julián Rojas En la combinación Vallenato del año 2001 La canción le pertenece A Miguel Morales La voz, él mismo la canta Lleva por nombre Vivirás llorando El volumen 5 De la combinación Vallenato Y lo escuchas aquí En línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato En Salid 304.3 FM Línea de acordeones Con Josué Díaz Cuántas primaveras Cuántas primaveras han pasado Mil inviernos a ti te han mojado Y no has podido encontrar En ti la felicidad Siempre vivirás llorando Como amigo te doy un consejo Que no juegues con los sentimientos De aquel que te pueda amar Tu juventud va a pasar Tú no detienes el tiempo Cuántos años han pasado para esperar De que tú cambiaras Pero nunca fue así Rompió la mentira En ti tu felicidad Con tu llanto Finges tu forma de mentir Tu novio se marchó De tu lado a buscar Una mujer que lo pudiera hacer feliz Con el amor nunca se debe de jugar Se paga con creces Terminando al sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Tu historia queda en mi canto Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Tu historia queda en mi canto Y vivirás llorando, llorando Y seguirás sufriendo, sufriendo Mientras yo sigo cantando Y vivirás llorando, llorando Y seguirás sufriendo, sufriendo Mientras yo sigo cantando Valentina Rojas y Catrina Aliette Morales ¡Bonita! No sé lo que tú sientas por dentro Que no te importan los sentimientos De aquel que te pueda amar Siempre te gusta jugar Pero tú sales perdiendo Hice esta canción pa' tu recuerdo Que el que fue tu novio Está contento Porque encontró a quien amar Él tiene felicidad Y tú tienes sufrimientos ¿Cuántos años han pasado para esperar? De que tú cambiaras Pero nunca fue así Rompió la mentira en ti tu felicidad Con tu llanto fin es tu forma de mentir Mírate al espejo y pregúntale a tu andar Si es que tu belleza sirve para vivir De que sirve lo bonito y lo material Si por dentro el alma tiene tanto sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Tu historia queda en mi canto Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca sufrir Tu historia queda en mi canto Y vivirás llorando, llorando Y seguirás sufriendo, sufriendo Mientras yo sigo cantando Mientras yo sigo cantando Y vivirás llorando, llorando Y seguirás sufriendo, sufriendo Mientras yo sigo cantando Y vivirás